Una gota de lluvia contemplaba el inmenso mar mientras caía desde el cielo y se sintió insignificante ante tanta agua. «Sólo soy una gota», dijo. El mar miraba hacia arriba, contempló a la lluvia y se sintió insignificante ante tanto cielo. «Sólo soy el mar», dijo. «Entonces la gota cayó al agua y se fundió en un inabarcable abrazo con el mar, sumergiéndose en lo más hondo de su ser y diluidos en la misma materia, fusionados en el mismo azul. La gota comprendió que era una sola con el mar y el mar comprendió que era uno solo con el cielo en el vasto océano del universo». La gota comprendió que era una sola con el mar.